de mañana. Desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes llevándoles noticias, análisis, informaciones, el análisis de los acontecimientos y lo que está sucediendo no solamente en el territorio de la República Dominicana, sino en el mundo. Esto es de mañana. Un equipo profesional amparado en un equipo técnico para lograr llevarles a ustedes todo el contenido que preparamos cada día en este programa. Están con nosotros ya nuestros panelistas, Francis Rodríguez. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina Fulvio, que se integra en unos minutos a Jan Jan y desearle todo lo mejor. Sé que va a estar asistiendo a su esposa y a todo el pueblo de San Francisco. Explica por qué. Explica por qué. Está en espera de su bebé. Ok, su tercero. Tercer bebé. Felicidades a Jan Jan. Agradecido de Dios de este día porque nos permite ver la luz, que nos dé inteligencia para entender estas cosas y sobre todo a pedirle a Dios que pase su mano sanadora sobre su pueblo, sobre República Dominicana. Yo soy Francis Rodríguez. Agradezco el favor de cada día en de mañana. Bien, gracias, Francis, Carolina. Buenos días. ¿Cómo estás? Carolina y Fulvio. Vamos a ver si Fulvio está ahí. Bueno. Fulvio. Bueno, parece que ahora estamos tú y yo, Francis. Mientras tanto. Mientras tanto. Bueno, pues vámonos a la efeméride, ¿verdad? Vámonos. Claro que sí. Vamos arriba. Como dice, como decía el famoso anuncio aquel. Bueno, si resulta que un día como hoy, hoy es 27 de abril del 2020. Un día como hoy en las efemérides. Vamos a ver qué aconteció un día como hoy en la República Dominicana. Adelante, vamos a las efemérides. Bueno, un día como hoy en 1860, el presidente Pedro Santana escribe a la reina de España en términos que no dejan duda de que el interés de su gobierno era anexar el país a España, nación de la cual, decía Santana, los dominicanos no debieron haberse separado nunca, según el atero del sur, el Pedro Santana. Triste recordación, personaje en la historia nacional. Bueno, y un día como hoy, en 1962, el Consejo de Estado declara día festivo no laborable el 30 de mayo y un grupo de ciudadanos se pronuncia a favor de que se otorgue el rango de general a los sobrevivientes del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo, Antonio Inver Barreras y Luis Amiá Mateo. Eso ocurrió en 1962, un 27 de abril de esa fecha. Y en 1965 es iniciada la evacuación de ciudadanos estadounidenses por el puerto de Jaina, mientras el portaaviones Bocer se acerca a las costas dominicanas con 1.500 marín a bordo. El presidente Rafael Molina Ureña nombra, entre otros funcionarios, al coronel Francisco Alberto Caamaño de Ñó como ministro de Interior. Esto ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Bien. Gracias, Amado. Sí, cómo no. Bueno, esas fueron mis amigos las efemérides del día de hoy. Bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy. Hay un tema de candente actualidad. Y es un tema. Es un temazo, diría yo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahí está Carolina. Bien, resulta, ya está aquí Carolina. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Muy bien. Buenos días, Francis. Buenos días a todos. A toda la gente que está con nosotros bien temprano. Cada día asumo más la frase de Francis. A Dios que no dé entendimiento para entender tantas. Vamos a ver si te dio suficiente hoy para entender esto, Carolina. Distanciamiento social. Ese es el esquema, ¿no? En Puerto Plata miles acompañan al peregrino que asegura vencerá el coronavirus. Miles ciudadanos salieron a recibir en Puerto Plata al peregrino Mildomio Adames, quien con una cruz de madera a cuesta visita varias localidades del país, exhortando a las personas humillarse ante Dios para que cese el avance del COVID-19. Ahí ven ustedes las imágenes. La magnitud de esta actividad, señor. Es increíble. De acuerdo al peregrino, cuando él introduzca la madera de la cruz en las aguas del océano Atlántico en Puerto Plata, el avance del COVID-19 en el país comenzará a disminuir. Desde Puerto Plata, el peregrino pretende seguir luego a San Francisco de Macorís y a Cotuí. Bueno, esas son las ambas, como ustedes pueden ver. Buena información. Sí, ahí están las imágenes del momento en que lanza la cruz en el océano Atlántico en Puerto Plata, ¿verdad? El famoso peregrino Mildomio Adames. Bueno, y no solamente el problema del haber lanzado la cruz y contaminar el mar con un pedazo de madera, sino también está el tema de la cantidad de gente que se expuso en ese momento, en toda esa peregrinación, en toda esa caravana. Y la cantidad de autoridades que apoyó esto. Hoy en día, hoy está la gente saliendo a decir lo que no apoyaron. Como el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que aparentemente o sin aparentemente no estuvo involucrada en este asunto, porque ni siquiera la Iglesia se la abrieron. Tuvieron que tumbar una puerta o forzar una puerta para poder entrar a la catedral. Y el Obispado de Puerto Plata está poniendo en manos de la opinión pública un comunicado en este sentido. Bueno, adelante, Francis. Miren, si analizamos lo que ya conocemos de la idiosincrasia dominicana, hay quienes, incluyendo a Jorge Práquez, que se deslizó por el lado de su concepción constitucionalista, y hablaba de que él tenía, que era imposible impedirle la profesión de fe, que no estaba limitada en el Estado dominicano, que era una expresión de fe. Pero nosotros no tenemos de que el peregrino sea diácono, ni mucho menos. En el 2015, 16, estuvo caminando hacia el Palacio. En el 14. En el 14. En el 14, pidiendo la reelección de Danilo. Óyeme de las pocas cosas que él asume como tema de sus caminatas. Lo que hay aquí es que estamos en un estado de excepción donde no se nos permite las reuniones, ni aclomeraciones, y mucho menos la toma de calles. Aunque esto fue, parece ser, la ignorancia atrapó a la sociedad en este día de ayer. Y la verdad es que a ellos se sumó el 9-11, la policía, todo un evento, todo un evento. Y parte de un tinglado, de un grupo del PRM de allá, que casualmente Puerto Plata ha sido el epicentro en esta semana de otras cosas. Porque ya sabemos que Paliza pidió la destitución o la expulsión de dos miembros del PRM que simplemente expresaron libremente su alegría de ya haberse apoderado del vehículo del antiguo alcalde para llevarlo a donde estaba el actual alcalde electo. Y hablaban de poder. Esto es el poder. Y yo creo que todos carajos terminaron antes de llegar al poder. Porque yo puse en un tuit de que en momentos que la concepción de la política y del político en el pueblo dominicano está tan deteriorada, de estos dos vienen a derribarla definitivamente, porque eso no es la política. Aunque es una lucha de poder o de intereses para llegar al poder, no se llega al poder con tanta angurria. Entonces, Puerto Plata en el día de ayer fue atrapado. Estos son los resultados de una mosquedad. Miren una cosa. En el día de ayer la iglesia sí hizo algo. Hizo lo siguiente. Convocó a través de la voz de María, Telenor y otras cadenas de televisiones y de radio para que hubiera una oración nacional o una congregación nacional, pero en sus casas. Entonces, lo que ha roto este pueblo de Puerto Plata es la cuarentena. Ha roto o ha utilizado un derecho que en tiempos normales se le permite congregarse, hacer reuniones o manifestaciones. Esta manifestación supuestamente de fe rompe todos los esquemas y violenta todos los parámetros que puede establecer un estado de excepción y de calamidad pública como el que estamos viviendo. Esperemos en 14 días. ¿Cuántos casos se desarrollarán en cuatro latas? Es lo que yo entiendo. Y esto, el estado debe poner, debe poner control y que no venga, y que cruce por ahí, por San Francisco de Macorí, que se vaya para Cotuí. Eso es más que una vagabundiría. No, que no cruce, que siga, que siga por la autopista. O que siga por la autopista. Y que es. Que no venga a desordenar porque aquí no se puede. Mira, tuvo correcto que los muchachos del colectivo, no del colectivo, suspendieran su marcha, que estaba incorrecto. Así es, así es, así es. Bueno, gracias, Fran. Y antes de continuar con Carolina, yo quiero saludar a Fulvio, que ya se integra con nosotros. Buenos días, Fulvio. Buenos días, buenos días, doctor. Y buenos días, Fran y Carolina. Buenos días. Por recordar este nombre completo. Aquí estamos, señores. Gracias a Telenor y gracias a cada uno de ustedes que nos permite llegar hasta sus hogares para darle todo el contenido de este mañana. ¿Cómo no, Carolina? Mira, es inconcebible. O sea, es inconcebible esto que pasó en el día de ayer en nuestro país. O sea, no hay forma de digerir y de entender esa situación. O sea, más allá de la ignorancia en la totalidad de la palabra. Es atrevida. ¿Dónde está el poder que se supone que deben de ejercer las autoridades? Esas personas duraron horas, 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 horas ahí. No es un asunto que pasó de repente ni que duró cinco minutos. Suponemos está la acción. Hay un pueblo ignorante que cree que sembrando una cruz se va a acabar el coronavirus. Con todo lo contrario. O sea, el brote y la pandemia que va a haber en esa ciudad de Puerto Plata, que entiendo yo que debe de ser cerrada. No permitir que nadie salga ni entre de la novia del Atlántico, como le dicen. Porque no sabemos lo que va a pasar en los próximos días. De hecho, el gobierno anunció las restricciones y medidas que estarán tomando en torno a lo acontecido de ayer. Supongo yo medidas sanitarias y medidas restrictivas de la ciudad. O sea, pero ¿dónde está el poder que debieron de ejercer las autoridades? Más allá de ese atrevimiento, que sabemos que es por la ignorancia de esos ciudadanos de desconocer la gravedad del acumulamiento de gente a ese nivel. Vamos a perdonarlo porque no saben lo que hacen. ¿Dónde están las autoridades? O sea, ¿por qué no intervinieron en esa actividad? ¿Por qué no hicieron que de alguna forma, de la manera que fuera necesaria, inmediatamente vieron que se iban a acumular 50, 100, 200 que se iban sumando? ¿Debieron de tomar las acciones que fueran necesarias? Posiblemente no quisieron por el tema que hay envuelto. Estamos hablando de un asunto religioso, de un país eminentemente creyente. O sea, hay que saber dividir las cosas. Muy bien, respetamos a todo el que tenga su fe, todo el que crea que enterrando la cruz se va a acabar el coronavirus en República Dominicana. Ahora bien, para mí, o sea, lo que yo entiendo desde el día de ayer que hablaba esto, es un atentado contra la salud pública de nuestro país. Señores, eso puede tener un impacto gravísimo en la situación que nosotros tenemos con el COVID. Que de alguna forma no tenemos cifras escandalosas como ha pasado en otros países. Señoras, ustedes se imaginan que República Dominicana pase lo que ha pasado en España, en Italia, en Nueva York. ¿Quién nos salva a nosotros? Entonces, estas cosas no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia. Y eso de que el Señor va para Cotuí, que va para San Francisco, no es que venga solo, ni no permitírselo. Es hablar con Él y ponerle los pies sobre la tierra. Que se olvide de que Él es un peregrino, de que es un enviado de Dios. Porque lo que se está pasando es un desorden. Y posiblemente Él no tenga la culpa, porque Él no le está diciendo a la gente que le caiga atrás. Pero Él es el centro, o la persona, quien está incitando a que a un grupo se le aglomere. O sea, eso no es posible. Ese señor hay que sentarlo en una silla y decirle, mire, las cosas son así. Esto no es un relajo. Hay demasiada gente, médicos, enfermeras, policías. Todo el esfuerzo que con ciertamente virtudes y dificultades y debilidades está haciendo el gobierno. La inversión, nosotros, los ciudadanos, las empresas, por Dios. Para que un grupo de gente venga a dañar todo este casi dos meses que tenemos nosotros en nuestros hogares. Así, ¿no? Concluido. Bueno, gracias Carolina Fulvio. Estás muteado, Fulvio. Estás muteado. Gracias, Amar. Ahora sí. Adelante. Detrás de esta actividad hay un equipo de hombres y mujeres que la organizan. Y ese equipo, tengo entendido, solicitó permiso a Interior y Policía. Y Interior y Policía se lo otorgó. Eso es lo grave. No. Supuestamente le otorga el permiso. Se dijo eso, sí, es verdad. Entonces, tenemos nosotros, todo el estamento del Estado, y tenemos nosotros al administrador del municipio, al alcalde, también colaborando con esto. Se le fue la mano. Le mandó su guagua de can. Sí, se le fue la mano a nuestro amigo Roquelín, se le fue la mano. Se le fue totalmente la mano. Porque tenemos el concepto, a veces, como la forma de nosotros ser, como que a veces se nos olvida que estamos en cuarentena y que estamos frente a una pandemia. Así como a veces uno se lleva la mano a la nariz, instintivamente, o se apoya en un mostrador instintivamente. A veces se nos olvida que estamos en cuarentena. Ah, sí, llévate ese vehículo y úsalo. Eso, eso deja mucho que decir. Y la otra parte es que la gente está buscando soluciones por sí solo. De primera, el dominicano es doctor, receta muchas cosas. Y hace y sabe de diferentes medicinas y verbajes y remedios y vive recetando. Entonces, esta parte de la fe que está muy arraigada en República Dominicana es una vía para escapar a la desesperación, a la falta de conocimiento, a la falta de ilustración sobre lo que estamos viviendo. Es cierto, la fe es buena, la fe puede ayudar muchas veces y puede también, como en este caso, ayudar a ir a un matadero, instintivamente, creyéndose que se está haciendo algo bueno. Entonces, el caso de Puerto Plata puede verse y reflejarse para todo el país. Tenemos que continuar, y desde la misma iglesia, continuar con la educación y continuar con la orientación. Y esas proyecciones que hay de pasar por San Francisco de Macorís y pasar por Cotuí, bueno, porque se quede, que lo haga virtual, que se quede. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a incrementar las posibilidades de contagio. Uno no sabe cuántas personas contagiadas ahí, asintomáticos, estaban ahí. O algunos con su gripecita también estaban ahí con algunos síntomas. Uno no lo sabe. Entonces, eso es lo que pone en peligro a la población. Y lo primero que están para eso son todas las autoridades, toda la Policía Nacional Interior, el Policía, el J2, el G2, que son como 15. La Policía Nacional, la Armada Dominicana, la Gobernación, eso fue, la Alcaldía. Eso fue un asunto prácticamente fuera de serie. Eso es algo que se va a estudiar mucho, cómo tantas personas no se percataron inmediato de todo lo que ahí podía haber ocurrido. Y que echa por el suelo todos los esfuerzos que se han estado haciendo, inclusive para la población general de lo que es la educación. Y ojalá y los niveles de contagios y los niveles de fallecidos y cosas por el estilo en Puerto Plata, pues no resulten ser por el miedo que tenemos, ¿verdad?, a lo que es la aglomeración. Pero tenemos que insistir con el distanciamiento de personas y cambiar la metodología de actividades. Bueno, gracias a Julio. Miren, ahí yo pienso que se han unido dos factores. Primero, yo aprendí hace muchos años con Carlos Mar que la religión es el opio de los pueblos. Carlos Mar no deja de tener razón cada vez que acontecimientos de esta naturaleza nos recuerdan la frase. Ahí se han dado dos particularidades. Primero, el tema religioso, el tema místico, la creencia de un pueblo ignorante como el pueblo dominicano, que independientemente de los niveles de analfabetismo que hemos alcanzado, o de no analfabetismo que hemos alcanzado, el hecho de que una persona sepa leer y escribir no quiere decir que esté alfabetizado, porque para estarlo es necesario que tú tengas las suficientes herramientas mentales para poder desentrañar el mundo que te rodea. Y tenemos muchísimos alfabetos funcionales. Entonces, tenemos ese problema, ese gran problema con la gente de este país. La gente de este país es muy canero, canita, como le dicen algunos. O sea, la gente de este país, el dominicano es especial, hace un can por cualquier cosa y en cualquier lugar. Así decía un anuncio, y era verdad, con cualquier victoria. Pero unido a eso está el otro problema. Y es que en los últimos 30 años, 40 años, nosotros tenemos una clase política incapaz de ser gente de Estado. La clase política nuestra, producto de la mediocridad en casi todas las actividades, sobre todo el tema de la calidad de las profesiones en este país. Este es un país donde cualquiera es cualquier cosa. Este es un país donde cualquiera, sí, es un país donde cualquiera se mete a una facultad de Derecho y se hace abogado. Y cuando usted se sienta con ese abogado, usted siente que no tiene una base fundamental para hacer esa profesión. Con un médico pasa lo mismo y a veces uno dice, pero este hombre es médico, este hombre es ingeniero, este hombre es maestro. Los maestros, señores, increíbles. Cuando usted junta un grupo de maestros, ahí lo que hay es un paquete de faltas ortográficas juntas. O sea, estamos ante una nación con serios problemas. Y entonces no tenemos para colmo una clase política que pueda dirigir. Eso que dijo Fulvio, pero por Dios, no había en ese grupo alguien que se diera cuenta, que tomara en cuenta las circunstancias en que se estaban envolviendo, en el sentido de que esa relación social, de esa manera como se estaba haciendo, tenía necesariamente que provocar o tiene necesariamente que provocar un aumento de los contagios en esa zona. No había nadie, pero tampoco hubo políticos. Tampoco hubo políticos que se presumen son los dirigentes de una sociedad, son los dirigentes de una comunidad, pero tampoco hubo autoridad. Tampoco hubo... Lo bonito más que ahora nadie es... Exacto. Ni es la policía, ni es el obispo de la ciudad, el alcalde se desvincula. O sea, no es posible. Pero ni salud pública, ni salud pública. No, 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 exactamente, mira, ni salud pública. Entonces, bomberos, tampoco salieron, tampoco salió la policía, al contrario, creo que hasta suspendieron o cancelaron al general que está del servicio en esa zona, el jefe de la policía. Estamos delante, estamos delante de una nación con poca educación y con unos políticos que no son hombres de Estado, que no tienen idea porque aquí cualquiera se mete a político. Aquí cualquiera se para en un micrófono, dice cuatro disparates con un color de un partido, cualquiera que sea, y a partir de ahí pasa a ser un dirigente político. Y así se lo dicen los periodistas, los atlátares, los seguidores, los lambeosos, el dirigente fulano. Y a partir de ahí ya es un dirigente incapaz, incapaz de entender el Estado al cual él va a dirigir, o se presume que tendrá la posibilidad de dirigir, ni tampoco tener la suficiente lógica y sentido común para dirigir más. Este país tiene serios problemas. Dime, Francis. Mira, hay una ausencia de identidad real de lo que son nuestras prioridades. Puerto Plata demostró que no tenía prioridad, que no tenía en su responsabilidad la de limitar la conglomeración, la del tránsito excesivo de tanta gente. Y óyeme, pudo congregar a mucha gente con simplemente la cruz, es lo que he visto, porque él para mí no tiene ningún referente de espiritualidad. Y sobre todo cuando hemos sabido que ha ido desde Lías Piña hasta Higüey a pedir la reelección del presidente a la Virgen. ¿Ustedes se imaginan de qué es que estamos hablando? Ayer también hubo una manifestación política. Ahí había apoyo. Y el oficialismo sabe que estaban ahí promoviendo y el mismo PRM de allá de Puerto Plata. Y qué bien que, y resalto lo que ha hecho Paliza, que inmediatamente el presidente del PRM reaccionó con la actitud de los dos carajos, eso que yo espero. Pero por lo que veo, que el mismo alcalde electo envió su guagua de música y el equipo político de él a eso. Ya ustedes se imaginarán lo que tendrá Puerto Plata de alcalde en este periodo. Una referencia que tengo de los dos individuos que fueron a andar a buscar la jifeta y la actitud del alcalde, aunque luego pidió, como que quiso retractarse. Sí, dijo que no sabía cuál era el propósito y cuando se enteró, la retiró. No sabemos si eso es verdad. Pero hay algo importante ahí, Francis, para aportarte algo. Puerto Plata, como una vía de entrada, una vía de puertos, una vía de aeropuertos, debe de tener condiciones excepcionales en este plan de emergencia. Y ahí se demostró que hay un descuido con Puerto Plata. No, no tenían una prioridad y mucho menos de salubridad, porque te voy a decir algo y se lo quiero referir a nuestra querida amiga Miguelina aquí. No es cierto que las cosas de contrañimiento, las acciones de contrañimiento social se les deba dejar solamente, me refiero en principio a la almada, como se ha dicho. Salud Pública, su vigilancia, tiene que estar denunciando cuando es cosas como estas se van produciendo para que asistan las autoridades. Y te voy a dar un dato. Ayer vi, hoy anda por ahí por las redes sociales, algo del Ministerio de Interior y Policía, pero el timbrado no me lucía que era el del Interior y Policía, porque he visto otros donde desmiente que se le haya dado ningún tipo de permiso. Y eso sería bueno nosotros comprobarlo, porque aunque nadie imaginó que este hombre pudiera transitar todo ese trayecto hasta Puerto Plata, aunque vimos en imágenes de ocasiones por algunos periódicos y alguna persona que lo que lo llevó a Instagram. Señores, señores. Hemos roto ahí en Puerto Plata, se rompieron todos los esquemas de este proyecto. Bueno, todos los esquemas y todos los parámetros. Y todos los parámetros. Bueno, creo que las autoridades de Puerto Plata deben de ser llamadas a capítulos. O sea, es que esto es algo gravísimo. O sea, desde el gobierno, desde el gobierno a esta gente hay que llamarlas y tomar medidas si es necesario con ellos. O sea, cuando tú eres o tienes en las manos la responsabilidad de un pueblo, cuando hablo a las autoridades de Puerto Plata, me refiero a Salud Pública, a los de la Policía Nacional, o sea, a la misma alcaldía, todas las autoridades que dirigen y que se suponen que deben de, o sea, quienes son las que conllevan o las que permiten iniciativas de esta índole y todo lo que tiene que ver con el accionar de las autoridades en un pueblo. O sea, cuando se cometen actos de esta gravedad, deben de ser supervisadas, decirle, mira, o sea, las cosas no son así. Desde el gobierno, desde el gobierno central, todas las autoridades de esa ciudad deben de ser interpeladas porque las cosas no son tan sencillas que yo soy el alcalde y yo hago lo que quiero. No, es el país que está comprometido. Somos todos nosotros y los esfuerzos que se han hecho. Posiblemente se vean en el piso con este accionar del día de ayer. No me importa. Así es. Bueno, señores, Fulvio, vamos a ver qué dice el estado del tiempo. ¿Qué le parece? ¿Eh? Está muteado, Fulvio. Hoy, 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 amado, hoy va a ser mucho calor. Ajá, no me digas. Se esperan temperaturas treinta y tres. ¿Y tú quieres ir más calor que de ayer y ante de ayer? Ay, 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 ay. Ayer hizo un calor bárbaro, bárbaro. Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, el sistema de alta presión y los vientos cálidos del este-sureste están provocando mucha calor. Hoy amanecimos en San Francisco de Macorís a veintidós grados en la madrugadita y vamos a tener temperatura de treinta y tres grados y hay algunas ciudades de treinta y cuatro grados. Es decir, mucha calor. Una diferencia de la madrugada a la parte alta, álgida de la mañana, de doce, de una, dos, tres, cuatro de la tarde, de trece grados, de once grados, doce grados, eso es demasiado, una diferencia fuerte. Hay pocas posibilidades de lluvia, poca humedad en el ambiente. Algunos chubascos en la cordillera central, pero generalmente vamos a tener un ambiente con pocas posibilidades de lluvia y cielo despejado. Algo de viento también arrastrando del este-sureste. Hay que ingerir muchos líquidos a la persona vulnerable, vestir ropa ligera, no exponerse a los rayos del sol de once de la mañana a cuatro de la tarde y también tener cuidado con el uso del agua, racionalizar el agua. De acuerdo a los partes científicos, esto se puede extender y vamos a necesitar ese líquido tan apreciado que es el agua. El sol salió ya a las seis y quince de la mañana y se oculta en el horizonte a las siete y tres de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Esto es de mañana. Cada día desde las siete hasta las diez estamos con ustedes de un equipo profesional llevándole análisis, noticias, comentarios y entrevistas. Y a propósito hoy tenemos una entrevista interesante. Así es que manténgase ahí con nosotros hasta el momento en que hablemos con este dirigente comercial acerca de qué está pasando con el abastecimiento de los mercados en San Francisco de Macodís y los negocios de venta de comida. Bueno, el Fulvio nos tiene algo que contar. Nos tiene algo que contarnos. Así es, Amado. Estuve buscando un vehículo que me solucionara mi problema para el trabajo y no lo encontraba en ningún lugar hasta que alguien me dijo Ruta 56 Autoimport. Es el dealer que tú estás buscando. Me dirigí hacia allá a carretera Controba frente a Guayo. Vi esta edificación imponente, hermosa, esta arquitectura modernista llena de vehículos de último modelo, vehículo de todas las marcas y qué grato fue cuando Henry me invitó a un café. Salí con mi vehículo. Condiciones de pagos excepcionales. Ruta 56 Autoimport. El dealer que surte otros líderes y también te soluciona tu problema de vehículos. Ruta 56 Autoimport. El mejor dealer del mercado. Así es. Gracias, Fulvio, por las informaciones. Yo tendré que ir rápidamente a donde Henry ¿qué se llama? Henry. De ese dealer. Yo cogí para la loma ayer y la camioneta me dejó botado. Si tú hablas con Henry solucionas tu problema. Tendré que hablar con Henry necesariamente. Bueno, vámonos a los WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que hacen feedback con nosotros a través de la plataforma WhatsApp. Carolina, adelante. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí iniciamos con Juan Cortorreal que le exhortamos que nos escriba a Juan porque no podemos abrir los audios. seguimos con Juan Tomás que dice lo siguiente nos manda vamos a ver dice manda la información médicos y policías denuncian no han recibido el incentivo en Juan Tomás no han recibido el incentivo de los cinco mil pesos al final muchachos ¿cuánto más? y dice se certifica se certifica el danilismo como el gobierno más inhumano y criminal de la historia pero Dios mío dice que en a dos meses del primer infectado detectado en el país y treinta y cinco días de cuarentena no le ha pagado ni un centavo de los bonos ofrecidos a los policías militares y personal de salud bueno ahí está la información aquí no vamos a ver nos manda esta información del COVID en la ciudad del Bronx de Nueva York treinta y cuatro mil ciento ochenta y tres infectados y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos solamente en el Bronx Dios mío qué cosa y doscientos ochenta y dos mil en la ciudad de Nueva York de Yanira el Mazda nos manda este link de Recreo TV Orienta felicita a las secretarias en su día continuamos con el noventa y tres noventa y cuatro que dice Ramona enreda los jardines gracias Ramona le agregaremos el noventa y cuatro cero tres dice quiero saber si usted contacto es de solidaridad bueno no entendemos qué nos dice el amigo gracias Polanco desde Coner con y yo nos manda unas fotos de Buenos Aires una postal Banay del sector Madrigal nos manda un video gracias van ahí escriban porque es muy importante saber qué piensa la gente quienes nos ven Miguel Contreras nos manda algunos videos y memes realizados de lo acontecido en el Puerto Plat es un escándalo Yanilda Yanilda Olguín dice lo siguiente buenos días para todos una pregunta las raciones Yanilda Olguín dice las raciones que iban a ser distribuidas casa por casa y en todos los barrios aquí en el Capacito no vinieron específicamente en la Gaspar Hernández ni sus luces gracias que pasen bonito y atención al plan social la calle Gaspar Hernández el sector el Capacito a veces hay sectores que lo ven un poquito condicionado y creen que la gente no tiene necesidad el peregrino no lo queremos en San Francisco aquí no dice Irka no lo vamos a permitir Chino de la Javiela dice quiero decirle que aquí en la Javiela las ayudas solo pasan por algunas calles y no debiera de ser así porque en todas las calles hay necesidades dice no lo digo por mí dice Wendy Cadena buenos días pobre peregrino dice Wendy dice Ricardo Ortega buenos días bendiciones para todos Jerjam ¿por qué en la espínola dejaron raciones de comida el sábado y en Madeja no es y en Madeja no y estamos al lado de los espínola gracias la logística de distribución deben de revisar a ver porque según leemos algunos sectores se están quedando o lugares cerca Elizabeth Ugamba dice buenos días en Ugamba no están cumpliendo con el toque de queda cuando dan las 5 parece que dan recreo juegos de pelota bebedera y mucho más atención policía nacional que hagan algo por aquí no pasa la policía ese es el sector Ugamba pero Dios mío Ramón de León nos manda una foto sobre lo acontecido en Puerto Plata dice un pueblo desesperado que no tiene comida ni medicina ni creencia en quienes gobiernan ustedes son portavoz de un pueblo que hoy está pasando por muchas situaciones graves hasta a los ricos se les está dificultando la situación con dinero en el desierto y no hay que comprar Ramón León es una exageración esa opinión cada quien tiene derecho a decir lo que se le ocurre pero Dios mío esta es una que estuvo ayer a las redes sociales diciendo que como se el DJ como que se llama Tito Power que está motivando a que llegue el peregrino aquí fue el nombre de este joven María Delgado nos manda le dicen bravo le dicen bravo gracias parece que el bravo está motivando que venga el peregrino cuantas cosas Dios mío que vaya a su casa directamente exacto yo iba a decir otra cosa pero me quedé callada no no vaya a la casa del bravo no hay problema cada quien irresponsable parece mentira ya que para acá en los jardines pasó el camión y lo que hizo porque no dijo no dijo adiós a un grupito o sea el camión del plan social suponemos atención al plan social están parece algunas situaciones con la distribución el camión le dijo adiós Madeline de la urbanización Agduja dice por favor avísele al gerente de Inapa que no tenemos agua en Loandújar por favor hace días han estado denunciando la escasez de agua el 0489 dice buenos días será que el mapa del plan social no existe en el 24 de abril chiquito que no se acuerda de las personas que en la mayoría de los barrios no se recibe ayuda de ninguna de estas en Bijao pasaron Carolina a la una de la mañana a ver quién 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 puede eso simplemente es un desorden eso bien dice Judith de Vistel Valle buenos días bendiciones miren eso este señor que causó tantos conflictos es un tipo que vende todo lo que le dan para sus vicios así lo dice su hermana Dios tenga misericordia de él se refiere al señor del video que la policía se entiende que no optó correctamente antes de ayer antes de ayer ese señor se fue con una compra que le dieron vendiéndola por 500 pesos en el punto de droga de la Salomé Ureña allá arriba allá arriba que la policía nunca sabe dónde está mano derecha allá arriba y ahí duró un día entero esperando que le compraran al fin y al cabo lo remataron porque eso es lo que él hace increíble Zunilda se maniza buen día dónde está nuestro Yerjan bien Yerjan está en labores de parto su esposa oye aclara aclara que no es no es uno de sus retoños en el día de hoy que más adelante estaremos viendo fotos en primicia decían los muchachos así es así de esta forma vamos en este primer bloque que terminamos con los whatsapp a quienes nos han inscrito pues le continuaremos estos minutitos cómo no gracias Carolina bueno vamos a escuchar a Francis Rodríguez ahora con su tema en este momento así que adelante Francis cuéntanos qué nos trae bueno me indican ok ok adelante bien gracias amado Carolina y Fulvio a Yerjan todos los éxitos este día sea virtuoso miren iniciamos la semana con estos temas que de una forma u otra no pueden pasar desapercibidos pero previamente quiero reiterar nuestras felicitaciones a todas las secretarias en el día de ayer 26 de abril cada año celebramos el día de esa importante colaboradora en otro orden también en el día de ayer se cumplieron 34 años de aquel accidente en Chernobyl que de hecho hay una una película que de muy buena calidad que refiere a esa etnia o grupo social por allá por Europa del Norte miren ya los alcaldes del país el día viernes tomaron posesión y creo que ha sido halagüeño el hecho de que dentro de la situación de cuarentena y de conmoción social por la pandemia hemos estado cumpliendo constitucionalmente con los plazos políticos que ha determinado la propia constitución y que bueno porque de hecho refleja que dentro de toda esta pandemia estamos caminando de la mano con el cuidado que el tiempo demanda y que de hecho como había dicho yo anteriormente en mis comentarios los municipios que son las unidades administrativas más cercanas al pueblo cuya formación están antes del estado y que en definitiva nuestro pueblo en especial ha sido uno de los pueblos que creo en el mundo en el mundo pero en el país sobre todo llevamos la principalía en ser el foco en un foco como es que se le llama Fulvio en principio como se le llamó a la infectación nuestra colectiva verdad esa parte nosotros fuimos los únicos que iniciamos el proceso de cuarentena en República Dominicana con todas las autoridades del pueblo infectada óiganme creo que es el único pueblo si alguien me puede decir que haya pasado en otro lugar me ayuda pero creo que el único pueblo que inició enfrentando esta pandemia con sus autoridades infectadas fue San Francisco de Macorí la provincia de Guadal salud policía el obispo que gracias a Dios está ya recuperado y ayer pudo hacer su homilía en esa gran concentración católica a nivel nacional por los medios de comunicación y que Telenor siempre dando muestra de sensibilidad y de y de estar en los en los momentos de su pueblo Telenor sigue haciendo historia entonces ya en el día sábado pude ver que salía comprar algo que en cierta forma hemos ido rompiendo en un tanto en el día este proceso de cuarentena por la cantidad de vehículos que vi transitar hacia los bancos supermercados farmacias pero también tuve la información que el viernes en la yaguiza volvieron a jugar gallo una gallera abierta quiero mandar un mensaje a Sipio los preventos los preventos son autorizados por los ayuntamientos y cada año en noviembre se abren las pujas o las o las subastas y se autorizan por ende el ayuntamiento es el que tiene la autoridad en principio en el municipio de cerrar esas y suspender esa jugada de gallo pero serán locos los galleros que no dejan descansar esos pobres animalitos para ir a malgastar su dinero aunque respetamos porque la jugada de gallo en República Dominicana es parte constitucional de la cultura dominicana pero esto es un momento de excepción y ahí voy contra salud pública salud pública a pesar de que está muy ocupada en sus centros de salud los inspectores que andan en la calle de salud pública en estos días porque están haciendo el trabajo están visitando familias están visitando enfermas le están dando seguimiento si ven un foco una un movimiento de personas deben deshacerlo procurar que la autoridad como denuncia salud pública mira vaya a tal sitio que hay un grupo de personas aglomerado en ese sitio deshagan eso pero la misma policía que anda transitando que yo lo veo aquí el general de aquí debe de darle una orientación donde me vean grupos de personas deshaganlo con excepción donde están haciendo una fila que es de real en un banco en la farmacia en el supermercado me refería a nuestro amigo Félix Suárez que también están como parte de seccional abierta los que son las compañías que se encargan del transporte de mercancías de todas partes del mundo porque la gente está haciendo compra vía internet están comprando mascarillas están comprando guantes están comprando todo lo que necesiten señores es decir que las alcaldes en vez de estar haciendo francachelas como el de Puerto Plata permitiéndole que los acólitos cercanos que tenían 16 años fuera del poder crean que es verdad que van a estar dentro del poder y van a hacer lo que le ven en gana que se pongan a administrar sus municipios y vuelvo y repito a Siquio Siquio hoy lunes debe de mandar una orden a todos suspender la jugada de gallo en San Francisco de Macorí que es el territorio que a él le pertenece no le vamos a poner en la provincia de Duarte entonces creo que de esa forma estaría mandando el mensaje real de procurar de que aquí se tenga un estado de de cuarentena en en cumplimiento a lo que ha sido como ha sido diseñado Francis dímelo llama a un amigo televidente si te parece para mostrarle ah como no buenos días si buenos días como están todos espero que hayan amanecido todo bien muy bien mira la persona que estamos siendo responsables guardando la cuarentena que también queremos trabajar para que eso dentro de nuestra casa porque de esto que vivimos nos estamos organizando para todos salir a la calle porque veamos que una parte estamos guardando la cuarentena y la otra no la están acatando entonces esto debe ser para todo el mundo bueno la otra y la otra la cuarentena yo creo que la noche no funciona después de la 5 eso no funciona eso funciona en la mañana porque toda la persona después de la supratada va a su casa de capital la persona desde las 6 de la mañana fue igual como si fuera un día normal bueno pero salir todo tampoco es solución mira le tengo que decir que el hecho de que usted tome medidas porque hay una deficiencia en las autoridades no le da derecho ciertamente que usted debe de conservar y seguir siendo un ciudadano que ponga el ejemplo no podemos motivar a que se rompa eso que pasó en Puerto Plata es bochornoso es y te voy a dar otra frase que interesante de honores balsap amado la ignorancia es la madre de todos los crímenes oye es decir balsap era un hombre sumamente brillante si es decir que nosotros como pueblo debemos seguir entendiendo que somos la solución de este problema con la cuarentena nos mantenemos en nuestros hogares y evitamos el contacto con otros ciudadanos para no producir brotes y que desde el momento que las autoridades de salud entiendan que podemos levantar campamento y poder salir creo y soy de los que está consciente de eso también debe el estado planificar en qué forma lo iremos haciendo el anuncio de ayer de que irían hoy lunes aperturando algunas instituciones públicas creo que rompe y prácticamente ese esa esa identificación que he hecho del rompimiento de forma de forma paulatina por el pueblo saliendo a hacer más cosas que lo que se les es permitido que es ir al supermercado ir al banco si tienen la necesidad o ir a una farmacia o al curry esto podría traer consigo nueva o volver hacia atrás porque porque no se está entendiendo que al momento que se vaya a levantar se debe de tener un protocolo individual y colectivo para podernos relacionar en oficinas públicas si es el caso pero hasta la fecha no he oído ningún plan que determine que la ciudadanía ha de tener como obligación como obligación un comportamiento X ante las oficinas públicas yo no lo veo mal que vayamos aperturando pero eso debe ser un proceso bien pensado bien dirigido para que no cometamos errores y nos infectemos entonces nueva vez porque ahí si será el grito al cielo cuando ya se ha consumido una cantidad de recursos importantes y donde aún sabemos que se está reuniendo de forma que se pueda combatir durante estos 25 días que habrán de seguir a partir del primero de mayo entonces ahí si tendremos nosotros calamidades porque ya sabemos y es cierto lo que dice el amigo televidente que llamo que la cuarentena ha dejado malvarado a ciudadanos que lamentablemente no han podido desarrollar sus negocios que dependen directamente de la informalidad y de un estado normal se beneficia que en este caso le perjudica y que el estado y que no está dentro de la existencia yo espero amado y demás para concluir que la gente tome verdaderamente conciencia que si que yo mande a paralizar la jugada de gallo que el ayuntamiento es el responsable y el responsable conjuntamente con la policía nacional colocar o darle vigilancia de que no se abran estos centros de jugada de gallo y donde haya una aglomeración innecesaria que por favor actúe actúe para que no se vea rota en la cuarentena y otros la desobedezcan porque será un hecho bien gracias a Francis Rodríguez por su comentario bueno yo a diferencia de Francis pienso que el estado tiene obligatoriamente que ir abriendo algunos servicios paulatinamente con mucha precaución porque el país tiene que seguir y yo les voy a decir algo esto no va a terminar dentro de 25 días nosotros vamos a tener y aquí creo que lo hemos dicho y algunos de ustedes han estado de acuerdo en que hay que aprender a vivir con el COVID-19 porque lamentablemente eso es así de acuerdo a lo que se ve bueno nosotros vamos a lo whatsapp pero antes hay una amiga que está brava con Carolina una amiga una amiga oyente que me dice que tú no le lees su mensaje que qué pasa estamos si es Adelina de Puerto Plata que nos envía un mensaje yo me voy a a permitir leer leerlo bastante largo pero lo voy a no ha llegado el de ella pero si no lo que pasa que ella dice que tú le pasaste por encima pero bueno como no como no dice buen día Carolina es bueno que se sepa ese peregrino es el mismo que hace un tiempo caminó para implorar la relación de Danilo si tenía si tenía permiso de la alcaldía para entrar estaba emitido desde antes del día 24 pues el síndico actual sólo cumplió con una solicitud de prestar su vehículo de propaganda a una para acompañar el peregrino no para una marcha no se puede juzgar a Roquelito por la acción de un pueblo que se tiró a la calle solo pero es de mucho pensar que después de que sucediera eso apareciera como todo chapulín como todo chapulín